¡Hey, hey, hey! ¿Cómo están? Les habla Willy Varela y bueno, los saludo, como pueden ver, desde Miami Beach. ¿Qué hago aquí? Pues bueno, buscando esos lugares que recuerdan a casa, a Barranquilla. Y para esta tarea tan ardua, tengo una cara que probablemente muchos de ustedes reconozcan. Miren quién está aquí, Paula Varela. ¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a Miami. Welcome to Miami y efectivamente nos vamos a dar a la tarea de buscar esos lugares, Willy, porque siempre que nos venimos a vivir fuera de nuestra tierra, pues añoramos ya sea la comida, la música, el sabor. Así que vamos a buscar esos lugares, es un recorrido pequeño, pero que de verdad nos ayuda cuando añoramos nuestra tierra. ¿Ya es que dicen, nos vamos? ¡Vamos allá! David, uno de los socios, dueños de Picos Place en Miami. Bueno, bienvenido a Leraldo. Gracias. David, contanos un poquito cómo surgió la idea de tener un lugar como Picos Place en Miami. Bueno, como te comentaba, mi hermano y yo fuimos criados aquí y siempre nos preguntamos por qué la gente no podía encontrar un lugar de comida rápida, auténtica, barranquillera. Y así fue como surgió la idea de buscar todos los componentes que creaban lo que es un chuzo de granada, una mazorca de granada, la comida típica barranquillera de la calle, de la agencia. Bueno, y en todo este proceso, ¿cuál fue como el reto más grande? Porque en barranquilla tenemos unas cosas muy específicas en lo que ustedes manejan, ¿no? Papitas de perro, el bollo. ¿Cómo hicieron? Bueno, tenemos muchas cosas que las hacemos acá, lo que se puede. Y lo demás, pues, obviamente, es importado. Logramos tener nuestras rutas por medio de Coolers y traemos, importamos muchas cosas de barranquilla. ¿Cómo? ¿Qué importan? Las papitas, el queso, butifarras y, bueno, productos colombianos que ya son importados por compañías acá, como lo de cermesas, bebidas típicas colombianas. O sea, que definitivamente el queso costeño lo pueden encontrar aquí en Picos Trace, en Miami, porque la gente siempre pregunta que si es queso o es algo que se le parece al queso costeño. Cien por ciento, cien por ciento queso. Muy bien. Gracias. El restaurante con muchos años de trayectoria aquí en Miami ha logrado consolidarse como uno de los mejores por su excelente gastronomía. Un patacón pisado que es único, ¿ok? Muchas de las personas nos preguntan, ¿cuántos plátanos se salen en ese patacón? Y entonces, ese es el secreto de la casa, pero sí le decimos, patacón, patacón y medio, para que pueda hacer ese delicioso patacón pisado. ¿Tienes una variedad de alrededor cuántos patacones? De la casa tenemos ocho patacones, que están construidos por nuestra cocina, nuestro chef, y tenemos también la opción de que ustedes puedan construir sus dos patacones, llevando desde dos hojas hasta seis toppings, para que ustedes puedan saborear esa delicia de la costa del Real Patacón. El Patacón Barú es uno de los patacones muy bellos para nuestro restaurante, y su textura es muy deliciosa por la combinación del queso y el camarón. El camarón. Entonces, tratamos de que sea ese plato que uno busca para sentirse que está en casa. Gracias. Barranquillas son los mejores embajadores de Colombia en el exterior, y eso fue lo que quisimos hacer, traer toda la cultura, la jerga callejera, toda una cultura que tiene Barranquilla en comida, en música, y eso fue lo que quisimos presentar ahora con La Poderosa. La Poderosa salió inspirados en La Popular de Barranquilla, obviamente La Popular tiene su insignia en la ciudad, y no quisimos competir con su nombre porque su nombre para nosotros es glorioso. Entonces, buscando y haciendo como un intercambio de ideas entre los socios, pensamos que La Poderosa es una palabra con mucho poder, y es una palabra femenina, que los conceptos nuestros todos están inspirados, y el target nuestro es completamente femenino, que atraiga a todas las mujeres, y donde hay mujeres hay felicidad. En realidad fuimos a Barranquilla, fuimos donde los artistas que hacen los picots, somos reconocidos en la ciudad, entonces tenemos arte picotero, hecho allá hicimos también, buscamos a los artistas que hacen todo el arte bocetero, que es un arte muy específico, que se hace muy detallado, pegan el contact, lámina por lámina, es algo muy bonito, y la verdad nos gustó tanto que quisimos traer algo de ese arte, que si los buses son muy bonitos, pero que nadie los reconoce internacionalmente. Entonces toda nuestra decoración la hicimos en Barranquilla, apoyando el talento que tiene Barranquilla local, y todo se montó en un contenedor y se trajo para Miami. Como ven La Poderosa es una rumba, es una verbera, el mejor estilo Barranquilla. Si quieren llevarse algo de Barranquilla para su casa, pueden encontrar aquí en la tienda todo, mojamos, paletines, llaveros, magnetos, y llevarse un pedacito de curramba para su casa.